A poco de conocerse la decisión del Tribunal sobre la casación del caso Sobornos, se vivió un ambiente tenso en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, donde de manera telemática se realizó la audiencia. Se ratificó la sentencia de ocho años de prisión para Correa y se le cierra la posibilidad de ser candidato para siempre. Se trata de un delito de cohecho y no prescribe. Todas las instancias de administración de justicia del país se pronunciaron ya. Se negó la casación, la sentencia debe ser notificada por escrito, luego los procesados tendrán tres días para pedir la ampliación o explicación de la sentencia y finalmente será ejecutoriada. Los otros procesados, Glass fue sentenciado como autor de cohecho y Amera y Alvarado como coautores. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se refirió a la resolución emitida por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional. El día de hoy no ha ganado la Fiscalía General del Estado. Todo el Ecuador ha sido vencedor porque la justicia se está inaugurando en este país. Que sea un mensaje claro, que no importa desde las más altas estructuras del poder, la ley es para todos. No hay nadie sobre la ley. ¿Pero se podrá extraditar a Correa? Varios especialistas dicen que la Interpol no cree en la justicia ecuatoriana, por lo que no se emitirá ninguna orden. Nadia Zurita, Noticias al Día.